Música Discúlpeme caballero, pero vengo a cantarle Y este tema va para nada, para que se lo baile Discúlpeme caballero, pero vengo a cantarle Y este tema va para nada, para que se lo baile Genaro, un hombre de verdad Se busca la vía pa' que a su niño no le parte nada Su hijita no huele, no tan puro y de verdad Se busca la vía pa' que a su niño no le parte nada Genaro, un hombre de verdad Se busca la vía pa' que a su niño no le parte nada Un hijita no huele, no tan puro y de verdad Se busca la vía pa' que a su niño no le parte nada ¡Concille! Ay me tachimia naro, ahia ja 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 jama ¡Ai me tachimia naro! Ay ja 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 jama ¡Ai me tachimia naro! Ay, 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 ay Qué día más bonito, qué día más grande Bacha mi camisa, llena de lunares Qué día más bonito, hoy me toca emborracharle Qué día más bonito, qué día más grande Canta Miguel Aro y sale la flor al aire Y con Miguel Aro hoy me toca emborracharle Ya me estoy emborrachando Y me rompo la camisa, con esto que no me cae Ya me estoy emborrachando Y me rompo la camisa, con esto que no me cae Ya me rompo la camisa, con esto que no me cae Ya me rompo la camisa, con esto que no me cae Como amo mi corazón, con esto que no me cae Todo el mundo, todo el mundo tiene amores Pero yo tengo los míos, mis princesas las mejores Todo el mundo, todo el mundo tiene amores Pero yo tengo los míos, mis princesas las mejores Y me rompo la camisa, con esto que no me cae Y me rompo la camisa, con esto que no me cae Que no me coimas questioned Gracias.